Hoy veremos cuáles son las marcas de teléfonos más vendidas en los últimos meses, hay algunos cambios. Samsung lidera en el mercado con el 20% con referencias como Samsung S23 Ultra, el A54, A34, A14 y el A04. Luego viene Apple con el 17% del mercado, cada día más se acerca al top 1 y es que últimamente muchos están cambiando a Apple. Cada quien tiene sus gustos y sus opiniones, pero según yo Apple se está robando el mercado y es que solo sacan una serie de teléfonos al año y cada vez tienen más ventas y yo pienso que pronto van a estar en ese top 1. Y en tercer lugar está Xiaomi, que sacan teléfonos todas las semanas, se podría casi que decir. Y es que si podrían, sacarían teléfonos todos los días o todas las horas y venden un montón, aunque últimamente ha dejado de ser tan recomendable por su sistema operativo. Pero bueno, al menos siguen vendiendo y bastante gente habla de Xiaomi, pronto cambiarán su sistema operativo. Y veremos qué tal afecta esto a la marca, si para mejor o para peor. Aunque sinceramente les conviene optimizar mucho mejor el sistema que van a sacar ahora, que por cierto te voy a dejar acá arriba una etiqueta para que puedas ir a ver el video sobre Xiaomi HyperOS. Pero bueno, seguramente si no les llega a ir bien, bajarán como Huawei. En el cuarto puesto está Oppo, con un 9% que cada vez viene vendiendo más y llegando a Latinoamérica. Y la sorpresa en el quinto lugar con 8.8% se la lleva Transion. Esta marca es dueña de Infinix, Tecno y una marca que de pronto has escuchado que se llama Itel. Y es primera vez que entra en el top 5. Estos equipos Tecno e Infinix sacan teléfonos súper económicos que se están vendiendo mucho en Asia, India y Latinoamérica. Luego de esto queda un 32% donde están ubicadas Huawei que está volviendo a los tops. También está Realme que cada día vende más. Motorola también que es un éxito en México y en Argentina. También está OnePlus y Google Pixel, que son marcas tops que se venden mucho en el primer mundo y algunos que llegan acá a Latinoamérica. Está bastante interesante este top, muy extraño que Tecno e Infinix estén vendiendo mucho más que otras marcas que ya tienen muchos años en el mercado. Supongo y casi que seguro que es por sus teléfonos calidad-precio que son bastante atractivos. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de comentarios y recuerda dejar tu like y suscribirte para ver más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.